Feroz, fue terrible, ya lo hablamos, ya lo dijimos, ya nos enojamos, ya le pedimos que la sociedad proteja a los viejos. Repito, hablo de los viejos porque también lo soy. O sea, nadie me puede decir qué decís. Y la tengo a Noemí Fernández, en línea, Presidenta del Centro de Trabajadores Jubilarios y Pensionados de AT Capital, que estaba ahí. Que estaba en el lugar. Noemí, Jorge Rial te saluda de Radio 10. Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Gusto en saludarte a vos y a todos los compañeros. Igualmente, Noemí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estabas ahí? Sí, sí, como todos los miércoles. Lo único, nosotros estábamos en la esquina del Molino, ¿viste? Sí. Así que, pero los gases son muy fuertes. Y la verdad, Jorge, cuando llegamos 14.30, se veía que se sentía el clima, la mirada de la policía, un operativo, la policía armada, además, ¿no? Sí. Digo, deben haber, como volvieron a los 90, por ahí recrearon los 70, con los muchachos que hoy tenemos más de 75, y en aquellos entonces éramos jóvenes. Bueno. La verdad que fue prohibioso, fue humillante, además, peligroso. A un compañero le rompieron la cabeza, no sé si viste. Sí, lo vi, lo vi, lo tuvimos en vivo, al aire. Y había un compañero que no lo vi en ningún medio, de medio, no sé qué medio era, que le dejaron la cara a Jorge con el gas. De Canal 9. Sí, uno de los chicos de Canal 9. Valdasarri. Valdasarri. Exactamente. Sí. Exactamente. Horrible, horrible. Mirá, Jorge, yo veo mucha gente en la cara. Gracias. Este es el proyecto, digamos, ¿no? Es represión, ¿no es cierto? Es esta doctrina, el disciplinamiento. Sí. Lo que pasa es que no tienen, como le gusta decir a Cristina, ¿viste? Nosotros no solamente tenemos comprensión de texto, sino también de contexto. Claro. Y este contexto indica que los viejos en casa no nos vamos a quedar, porque nosotros estamos pidiendo limosna. Estamos reclamando lo que nos corresponde por derecho. Exacto. Noemí, a ver, contame, porque dijiste algo que, bueno, van todos los miércoles, pero este miércoles particularmente, ayer digo, notaste un incremento en la cantidad de efectivos. ¿Algo había raro en el ambiente ya? En el ambiente había raro el incremento de efectivos, por un lado, pero también lo que aconteció es que nos empezaba a acompañar gente activa. Ah. ¿Correcto? Sí. Es decir, los compañeros de mis, vos sabés que yo soy late, los activos de mi sindicato, los que podían dejar su lugar de trabajo, vinieron. No eran multitudes, pero éramos más que lo que es habitual. Vos sabés que los miércoles nosotros nos ubicamos frente al anexo de diputados. Sí. Y viste, ubicás, por donde le sacaron la foto a Milman. Sí, sí. Rivadavia y combate en los pozos. Exactamente, pero más en la entrada. Sí, sí. Ese es nuestro lugar, digamos. Ahí llevamos nuestro micrófono, hablamos con la gente, etcétera, etcétera. Lo que aconteció este miércoles fue que éramos más de los que estamos habitualmente. Y Patricia Bullrich, a quien conocemos muchísimo, sobre todo los mayores, no permite que pises la calle. Claro. ¿Entendés? Está prohibido pisar la calle. Entonces, obviamente, la policía, ¿qué hace? Te mete esas cosas que llevan de plástico, que ahora no me sale el nombre, y te empuja. Claro. Con absoluto desconocimiento, con los escudos. Cualquiera de nosotros que te empujen y te piden, tiene una fractura, Jorge. Sí, claro, claro. Son todos mucho más frágiles. Claro, claro que sí. Pero no es que, no solamente vamos los miércoles a reclamar por nuestros derechos, nuestros ingresos, el tema remedio, Jorge, que nos tiene recontra preocupados. También vamos porque no queremos este país. No es esto. Es la primera vez que le pasa esto. Digo, esto de la represión tan brutal. Es la segunda. Es la segunda. Y ya te digo, creo que trasciende por esto que ocupamos más de lo debido. La vez anterior, no sé, no me acuerdo qué tratamiento había, también nos gasearon. Ah, es cierto. Es cierto que estaban ustedes en primera fila. Tenés razón. No fue por la helio, ¿haces también? Sí, en una de las manifestaciones. Los únicos que se la bancaban eran ellos y les dieron con tutti. Con todo, creo que fue... También a los periodistas de los jubilados. A los periodistas de los jubilados. Sí, es verdad, es verdad eso. Sí, sí, y aparte, pero vuelvo a decirte, porque no hay comprensión de contexto para este bufón del rey, como le digo yo a Miguel de ahí. Sí. Porque lo que no sabe Miguel de ahí es que nosotros, que tenemos como estandarte a Norma P.A., no somos Norma P.A., somos parte de la generación de espada. Claro. Somos hijos de los pañuelos blancos y madre y abuelos de los verdes. Exacto. Y estamos acostumbrados. Nosotros luchamos. Los compañeros nuestros han dado la vida por un país inclusivo y de buena vida para todos. No nos va a mandar a casa, ¿eh? Aunque seamos cuatro, Jorge. No, yo calculo que van a ser mal miércoles que viene. Es un pedido que ya hago yo. Hay que acompañarlos y protegerlos. Ustedes, los estudiantes, los obreros, todos tienen que estar ahí. Como están ustedes cada vez que lo necesitamos. Pero además, Jorge, nosotros estamos muy estrechamente ligados al mercado laboral. Porque hay jubilación si hay laburo. Esto lo tenemos todo claro, ¿no es cierto? Seiscientos mil puestos de trabajo se perdieron. Y como decimos, nos gusta decir a nosotros, todos los que ves ahí somos jubilados. Pero si este tipo aplica la política que quiere aplicar, ustedes que vienen atrás, no se jubilan. No, no. Van a tener un subsidio a la vejez, en tal caso, o la famosa Juan que sacó el otro desgraciado, que ahora se está haciendo el democrático de Macri. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, es muy complejo lo que pasa. No es solamente, que ayer intentamos decirlo, bueno, nos cagaron a palo, pero no es solamente nuestro ingreso. No, está claro. El miércoles que viene vuelven. Por supuesto. Bien. Por supuesto, y estamos yo ahora. Justo me llamaste que vine a ver a... Yo tengo cuatro hijos. Pero también veré más chico, que es una señorita grande, porque está enfermo. Pero estoy caminando a la oficina porque hay reuniones, a las tres tenemos otra reunión. No, no, no. No nos van a sacar de la calle, Jorge. Vamos todavía, Noemí. Vamos a estar ahí nosotros, como siempre, acompañando con las cámaras y todos vamos a estar acompañándolo. Gracias, Jorge. Y cuando se haga la marcha grande por los jubilados, que hay que hacerla ya, vamos a estar ahí también en la calle. De eso nos vamos a ver, no nos estamos ocupando, y yo te voy a mantener informado a través de tu producción que son un amor. Por favor. Me mando un abrazo enorme, Jorge. Beso grande, Noemí. Muchas gracias, muchas gracias por visibilizar nuestra lucha, que no empezó ahora. No, no, y lamentablemente no va a terminar porque la política de gobierno a destruirlos. Lamentablemente. Bueno, pero como decía mi papá, para vivir de pie, de rodilla no, ¿eh? Muy bien. Noemí me quedo con esa frase. Te mando un beso enorme. Te mando un abrazo, Jorge, y gracias. Noemí Fernández, presidente del Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Capital, estuvo ayer acá. Claro, vieron un... Si hubiesen sido jubilados venezolanos, no le hubiesen pegado. Capaz que no, ¿no? Porque viste que cuando fueron los de Venezuela, cortaron Luis María Campos, los velicos, iban por la calle, y todos eran cuidados por la policía que pagamos nosotros. ¿Qué pasa?